La biblioteca de la Universidad de Caldas aumentó el número de colecciones electrónicas. Actualmente tiene a disposición de toda la comunidad universitaria cerca de 42.000 libros y 12.000 revistas digitales. Esto se ha logrado gracias a un fortalecimiento, primero de la administración de la universidad que ha apoyado la participación de nuestra biblioteca en el Consorcio Colombia que ha logrado a lo largo de este año y para el próximo año tener contenidos de las cinco editoriales más importantes del mundo. Presenta artículos de revistas muy importantes, entonces eso nos avala que las cosas que estamos encontrando realmente tienen peso y son desarrollados por científicos expertos. Estas editoriales hicieron que pasáramos de unos contenidos limitados a un crecimiento del 300% en contenidos en un año y que además de una editorial muy conocida y muy posicionada en la investigación en el país como el Sevier tuviéramos acceso a contenidos de editoriales del prestigio de Springer, Taylor & Francis, Oxford University Press, Sage y revistas también de un gran prestigio científico como la revista Nature Semanal. Los interesados en ingresar a los contenidos digitales lo pueden realizar a través del portal de bibliotecas de la Universidad de Caldas utilizando para su autenticación el correo electrónico institucional. Gracias por ver el video.